En el marco de la toma de protesta de los nuevos alcaldes capitalinos, las fracciones priista y panista de la Cámara de Diputados local se manifestaron ayer a favor de darles más autonomía, mientras que las bancadas petista y la del Movimiento Regeneración Nacional, Morena, criticaron el fallo del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación Superior que le dio el triunfo a Manuel Negrete en Coyoacán. En el recinto parlamentario de Don Celes y Allende, se llevó a cabo la sesión solemne en la que asumieron el cargo 11 alcaldes de Morena, dos perredistas, un panista, un exprivista y otro de Movimiento Ciudadano. Los grupos parlamentarios priista y panista celebraron el avance de la descentralización del gobierno capitalino, pero subrayaron la necesidad de desprenderlos totalmente como del manejo del presupuesto que se les asignará. En este sentido, y con el compromiso de ajustar las leyes secundarias de la Ley de Alcaldías para dotarlos de mayor autonomía, Miguel Ángel Salazar, diputado del Partido Revolucionario Institucional, PRI, dijo en tribuna que esos cambios los iba a hacer para que los alcaldes den mejores resultados a la población. Queremos fortalecerlos guardar un equilibrio entre ustedes y sus concejales, darle ese respeto y autonomía, expuso. Cristian Von Roerich, legislador del Partido Acción Nacional, celebró como una victoria histórica que las delegaciones se hayan convertido en alcaldías, aunque era necesario dotarlas de independencia del gobierno central. Estaremos pendientes de las leyes secundarias para modificarlas, para dar un mejor funcionamiento y servicio a los funcionarios. En su turno, manifestó. En su turno, Teresa Ramos, diputada del Partido Verde Ecologista-Ecologista de México, declaró que ahora se debe hablar del gran reto que tienen las alcaldías, ya que tienen un marco constitucional, y una ley específica que establece claramente derechos y obligaciones. Reyn anticipó que en el caso de Coyoacán, respetará la decisión del TEP y manifestó determinación de trabajar con la gente para garantizar el buen ejercicio del presupuesto, por eso Yuriri Ayala expresó que los ciudadanos no estarán solos, y seguirá el trabajo hasta que la democracia florezca en esa alcaldía al fijar el posicionamiento en tribuna de su bancada. Al respecto, Manuel Negrete, alcalde de esa jurisdicción, ofreció a sus adversarios políticos abrir el diálogo, y que atenderá a las demandas de los Coyoacanenses sin distingo. Tomaron protesta. Finalmente, asistieron como invitados de honor, José Ramón Anieva, jefe de gobierno capitalino, Álvaro Augusto Pérez Juárez, presidente del Tribunal Superior de Justicia de la Ciudad de México. Finalmente, asistieron como invitados de la Ciudad de México.